Hola, Dios te bendiga. Quiero compartir una porción de la palabra rapidito con el que me escucha. En el Salmo 111 dice, Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Y en el Salmo 139, versículo 14 dice, Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Quería compartir esta porción bíblica porque, como ustedes saben, me encantan los audits, me encanta salir con mi esposo. Mi esposo es el que me motiva y me lleva a diferentes partes del estado de Nueva York que son preciosas y lugares preciosos. Y este, pues, mientras he ido a estos lugares he estado reflexionando en las maravillas de mi Dios y lo que Dios hizo. Dios todo lo hizo bueno. Dios todo lo hizo hermoso. Inclusive el ser humano, a nosotros, nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué no somos algo hermoso si nos hizo a su imagen y semejanza? Y nuestro Dios es hermoso, nuestro Dios es glorioso, nuestro Dios es infinito. Y su amor sobrepasa cualquier amor, aún el amor que decimos, ¿verdad? Que el amor de la madre es parecido al de Dios, pero yo creo que aún mucho más nuestro Dios es infinito. El amor de madre se puede medir. Mientras hay vida, pues, la madre cuida de sus niños, pero cuando ya muere, pues, ya no se le da más cariño de la madre porque la madre está ausente. Sin embargo, Dios siempre está presente y ese amor nunca se termina. Amén. Así que quiero compartir esta alabanza. Se titula, ¿Cuán bello es el Señor? No soy músico, así que todo es para la gloria y honra del Señor. Y si quieren deleitarse junto conmigo, pues, amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor. La hermosura de mi Señor, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor, cuán bello es el Señor. La hermosura de mi Señor, cuán bello es el 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 Señor. ¡Gracias!